El negro, el negro, perra su pasorca 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 Que pasa mis amigos, aquí está Miguel Borrela Cota como siempre saludándole Fíjese lo que son las cosas, vengo triste porque Ayer me agarraron uno malandro A su pinche madre Me rodearon en la noche varios Y me dijeron, mira burro El culo o la vida Digo, eh, dice el culo o la vida Y aquí estoy vivo